Una mentira piadosa. No me puedo hacer pasar por monja, no sé nada de ser monja. Hermana Esperanza. Que esconderá un gran amor. Cada vez que te lo nombro te encanta. Yo elegí una vida religiosa, jamás me podría enamorar. Es linda, Esperanza, ¿no? Es linda, ¿sí? Esperanza Mía. De lunes a viernes a las 6 en Nova.